Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. A menudo escuchamos la palabra estoy ansioso o esa persona está ansiosa, pero ¿qué es realmente la ansiedad? ¿Por qué tanta gente dice tener ansiedades? Son los tiempos modernos, los tiempos rápidos, es la temperatura, las obligaciones. ¿Es un trastorno, es una enfermedad? ¿Hay gente más propensa a ser ansiosa que otras? O toda ansiedad surge a partir de un factor exógeno, es decir, los factores de ansiedad están de afuera para adentro. Cualquiera de nosotros puede tener ansiedad. ¿Y cuándo una ansiedad o una persona ansiosa, cuándo esa ansiedad tiene que empezar a ser, digamos, tratada por un profesional? ¿Cuándo empieza a preocuparnos un estado de ansiedad? Porque más allá de todo, ¿no? Ponerse ansioso por algo quizás hasta sea normal en algún sentido o en algún nivel. Pero ¿en qué momento tenemos que ir dándonos cuenta de que esa ansiedad está convirtiéndose en un trastorno y en una barrera para llevar una vida normal? Por eso siempre queremos charlar con gente especializada en los diferentes temas que tocamos. Y hoy quiero dar la bienvenida y agradecer por su tiempo esta noche a Alicia Manzur, licenciada, psicóloga, entendida en la materia, a quien doy la bienvenida. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida al programa. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la ansiedad. Yo no sé si tantas menciones se han dado, como se da ahora a esa palabra, como que estamos todos ansiosos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el tránsito, por ejemplo, hay poca paciencia, hay aceleración, no hay tolerancia, queremos pasar todos los semáforos, no importa si está en rojo. A eso solemos denominar ansiedad. Pero desde el punto de vista de la ciencia, ¿qué es la ansiedad? Primero que nada, es importante comprender realmente que es la ansiedad cuando es un trastorno y cuando es necesaria. Son dos cosas que son importantes clarificar, porque nos encanta de alguna manera estar diciendo de soy depresivo, soy ansioso, como de alguna manera nos estamos constantemente identificando con este tipo de palabras, con estas etiquetas, que a su vez no nos sirve de mucho. Entonces, ¿por qué es un trastorno o una ansiedad? En realidad, a los conductistas nos gusta plantear la situación desde nuestra teoría de que la ansiedad es un problema de aprendizaje, cuando la ansiedad es un trastorno. La ansiedad como tal es una respuesta necesaria del organismo para adaptarse a las demandas de la mujer. ¿Sabes qué quiere decir esto? Es muy importante que te puedas sentir cierta incomodidad en el cuerpo. La respuesta fisiológica de la ansiedad, lo estoy sintiendo, mi corazón me palpita, me suban las manos, cuando tengo que responder una demanda ambiental. Si uno no sufriese de eso, sintiera esta respuesta fisiológica que te mueve, que te impulsa a hacer una acción, difícilmente responderíamos a cuestiones que son importantes para nosotros. Como por ejemplo, si yo no sintiera ansiedad en un examen, por ejemplo, algo que me impulse a sentarme y estudiar y prepararme para el examen, no lo haría. Estaría tranquila y relajada, entonces, claro, no lo haría el examen, tranquila y relajada, pero lo más probable es que termine reprobando el examen. Entonces, la ansiedad tiene una respuesta adaptativa ante una demanda del ambiente. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo actualmente? El problema es que el nivel de exigencia y el nivel de demanda que estamos teniendo empieza a que el cerebro empiece a hacer su trabajo, que el trabajo del cerebro es justamente decir que no sea ya que hay peligro, cuida esto, anticipa esta situación, participa aquella otra situación. Y estamos constantemente, de alguna manera, sobreestimando posibilidades catastróficas o estamos anticipando situaciones y generalmente con resultados demasiado catastróficos y nuestro cuerpo empieza a reaccionar a eso. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo cuando sintimos ansiedad? Sentimos, por ejemplo, sudoración, palpitaciones, sentimos debida en las piernas, presión tensión muscular en la parte de los hombros y el cuello, sensación de falta de aire, podemos sentir como mareo o unos pequeños colores, o necesitas el avistón, podemos tener hormigión en las manos y en las piernas. Entonces, son como una serie de sensaciones físicas que son respuesta del organismo para prepararnos ante el peligro. Entonces, ¿por qué decimos que es un problema del aprendizaje? Porque el cuerpo cuando tiene demasiadas situaciones a las que tiene que afrontar y empieza a ver como muchas situaciones potencialmente peligrosas, empieza a tener estas mismas reacciones ante otras situaciones que no son peligrosas. Entonces, ahí estamos a desarrollar el trastorno. Y además, consideramos que más todavía en estos tiempos en los que estamos viviendo, que tenemos este mensaje de que no tenemos que sentir incomodidad, no hay que sentir dolor, todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser rápido, a la altura de las manos, ahí nomás está, todo depende de vos. Entonces, claro, el cuerpo está pergilante de cualquier tipo de situación problemática que pudiera ocurrir y está como respondiendo por encima de lo que debería de responder. Qué interesante lo que está diciendo, licenciada, porque recuerdo que hace poco estuvimos en contacto con un profesional español y él hablaba exactamente de lo mismo en cuanto a esa especie de exigencia que hay en la actualidad, de que tenemos que estar felices todo el tiempo y que todo tiene que estar bien y la mente positiva y nada te tiene que salir mal, cuando en realidad lo ideal en el ser humano es el equilibrio, ¿no? Habrá momentos fáciles, difíciles, ¿me escucha ahí, licenciada, por favor? ¿Me estás escuchando en este momento? No, le estaba diciendo que me encanta escuchar esa apreciación que usted hace porque hay como una especie de obligación que tenemos hoy en día por una corriente que hay por ahí, de que todo el tiempo tenemos que estar felices y tranquilos cuando que justamente algo de ansiedad, como bien lo decía usted, es una especie de preparación de nuestro cuerpo para una situación a lo mejor inusual. Totalmente. Sumado a eso, en el contexto de hoy, que, bueno, yo tengo hace... Estuve criada dentro de los noventas todavía. Bueno, hay un corte y muy interesante realmente la parte introductoria de todo esto para empezar a entender que la ansiedad per se no es mala. El problema es cuando es demasiado insistente y no podemos controlar, pero de eso nos va a hablar mucho mejor ella a la vuelta del corte. Bueno, seguimos en la esencia aquí en Mega TV, hoy hablando acerca de lo que es la ansiedad. Una cuestión que, como decíamos antes del corte y lo vamos a insistir con la licenciada, per se la ansiedad no es mala, es hasta un sistema de adaptación que tiene nuestro cuerpo, el problema es cuando empezamos a perder el control sobre esa situación. ¿Qué tal me escucha ahora, licenciada Mansur? A ver, ¿qué tal le estamos saliendo ahora? Perfecto. Bueno, hablábamos entonces de que per se la ansiedad no es mala en sí, ¿no? No, no, para nada. Es necesaria en muchísimas circunstancias para que podamos responder a las demandas ambientales. Y ahí está el problema. Las demandas ambientales aumentaron significativamente. O sea, yo soy estudiada en los noventas en donde para hablar con alguien tendrías que agarrar el teléfono, visitar todos los números que había, esperar a ver si respondían. Y si la persona no respondía directamente porque no estaba disponible, tenías otra vez que desarrollar la habilidad de tolerar el malestar, de que la persona no te atienda porque no está, y tener que aguantarlo hasta el día siguiente para poder conversar con la persona que vos querías. Entonces, es como había un training también bastante interesante de responder a las cosas en cierto tiempo, de tolerar que eso que yo quería no lo iba a tener en las manos. Ahora el celular suena hasta las 10, las 11 de la noche, te despertás a las 5 de la mañana, estás con ese mensaje de nuevo en el celular, significa más atención, más demanda, significa que tenés que estar respondiendo a 20.000 cosas durante todo un día. O sea, si alguien te llama, casi estamos obligados de alguna manera a atender sí o sí, los señores que te dicen, me has visto, no me respondiste, como si fuese que eso tendría que ser parte de nuestra estructura, y uno termina no teniendo el tiempo y no permitiéndole incluso al cerebro como bajar de intensidad, poder respirar, tener tiempos para cada cosa. Estamos en esto del multitasking pensando que si nosotros hacemos todas las cosas juntas va a funcionar mejor y en realidad lo que estamos es enviándole mensajes al cerebro de que apurarte tenés que hacer, apurarte tenés que hacer, apurarte tenés que hacer y empezamos a equivocarnos y a no poder entender muy bien, y a sentirnos cansados y a sentirnos cada vez con menos capacidad de tolerar porque estamos demandados por el ambiente. Claro que sí, hoy enviamos un mensaje y si nos dejan en visto, no nos responden al instante, nos ponemos ansiosos. Usted decía que fue educada en los 90, bueno, yo ya vengo de los 80, cuando le escribí a un pariente una carta a los Estados Unidos, tenía que esperar 30 días para que me responda, y era para mí normal. Hoy en día, si veo el visto de un WhatsApp quemando y si a los 30 segundos no me responde, me vuelvo loco. O sea que toda esta cuestión también hizo de que, digamos, los niveles de ansiedad de uno mismo, si no controla, aumente. Totalmente, porque no tenemos más el entrenamiento de tolerancia al malestar. No tenemos más ese entrenamiento de la paciencia, ¿verdad? Esa es una cuestión de entrenar. Nosotros vemos y decimos, ahora, Dios mío, estos chicos que no saben esperar nada. Mira, ¿cómo no saben? Decirle, estamos en un mundo en el que no tienen la necesidad de esperar absolutamente nada. Si quieren comer algo, tienen delivery, si quieren comer a un cliente, pueden pedirlo de Amazon, te llegan 10 días, te llegan en 7 días. Cosas que de repente, para nosotros, y no son los anteriores a nosotros, tendrían que desarrollar esa paciencia de esperar, como decís, alguien te iba a enviar una carta, incluso, fíjate, una relación amorosa. Ahora, si le enviabas una carta, llegaban 8 o 15 días, tenías que esperar eso, que llegue y después que te responda y te llegue otra vez dentro de 10 o 15 días. O sea, era todo un training a lo que es realmente la paciencia y el poder regularse emocionalmente para ver qué vas a hacer, para poder pensar con claridad. Tú no tenés tiempo para pensar, actuar, 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 y eso nos lleva a la intensividad. Y eso es lo que vemos en las calles, como decías hace rato, no tengo paciencia para estar en el auto esperando el semáforo. Y no, porque quizás tenés que salir a las 5 y media de la mañana, tenés que entrar al sitio de 45 minutos, tenés que llegar a las 7 de tu trabajo sí o sí, y después de trabajar, tenés otra vez un tiempo específico para llegar a tal parte y después otra vez a tal parte, y después otra vez a tal parte, y después otra parte. La ansiedad es también una especie de temor a lo desconocido. Es decir, nos pone ansioso eso que no conocemos. Por ejemplo, el primer examen en la facultad. Es, digamos, algo que no conozco, algo por el que tengo que pasar, y la ansiedad, la seduración en las manos, incluso hasta el olvido, porque uno lo que estudió se olvida. ¿Hasta ahí todo normal, digamos, licenciada? ¿Tendría que ser así normalmente? He hecho que uno de los componentes de la ansiedad es la intolerancia, la incertidumbre. Por eso las personas que de repente son muy ansiosas, tienen como plan A, B, C, D, E, C, para cualquier tipo de situaciones, está totalmente preparada para cualquier cosa que pudiese llegar a ocurrir, ¿verdad? Porque no tolera el hecho de no saber que esto te va a pasar. Incluso más, en otro escenario, cuando la ansiedad es muy avanzada, la persona ya no intenta luego nada que no esté debajo de su control. Y el problema es ese, que la mayor parte del tiempo, en el mundo, las cosas no están debajo de nuestro control. Aunque nos venden la falsa idea de que sí, de que las cosas están debajo de nuestro control, que todos nosotros podemos conseguir si nosotros queremos y nos forzamos lo suficiente. como esta idea de la meritocracia, bueno. Y no funciona. Y verdad, es como, no siempre que uno quiere, puede. Porque no siempre las condiciones contextuales nos van a permitir llegar a donde nosotros queremos llegar y las personas que están alrededor de nosotros no necesariamente van a responder de la manera que nosotros queremos o necesitamos en el momento. Entonces, claramente, uno tiene que aprender a administrar esta intolerancia a la incertidumbre del no saber también. Cuando se presenta un trastorno de la ansiedad justamente, se convierte en un trastorno porque la funcionalidad de la persona empieza a verse afectada, ¿verdad? No es solamente la sensación física que siente la persona, sino aquello que yo dejo de hacer para no sentir el malestar corporal que me genera realizar una tienda cuyo resultado entonces conozco. Claro. Y ahí tocaba otra vez un punto sobre el que quería venir. Justamente hoy, cuando existe toda esa filosofía de que vas a conseguir todo lo que te propongas, no hay nada que te pueda impedir. Pero, ¿cómo manejamos cuando nos damos cuenta de que no es así? Yo, por ejemplo, quiero ser basquetbolista y mido un metro sesenta y cinco, nada que ver. Nunca voy a ser un jugador de básquet. Pero hay toda una filosofía coaching que me dice que sí, que si quiero, lo voy a conseguir. ¿En qué momento empiezo a administrar esa realidad cuando hay todo un mundo que me dice que puedo conseguir lo que quiera en el mundo? Pero primero, el primer punto que ahorita te voy a tener que ver es con la realidad, ¿verdad? La habilidad de la aceptación radical de cómo son las cosas, ¿verdad? Si bien es cierto, uno puede, y acá como... La aceptación radical es un concepto bastante fuerte en psicología en el sentido de que si no se explica bien, la gente lo puede tomar como algo muy desagradable. La aceptación radical tiene que hablar con esto de aceptar radicalmente de que el punto es de esta manera y que las cosas funcionan de esta forma. No necesariamente eso significa resignarse, ¿sí? No, eso no significa que yo tengo que aceptar las reglas del juego y no tengo que hacer nada al respecto. Pero sí significa que yo tengo un necesito para poder avanzar en la vida, aceptar la realidad como es. Si vos tenés 1.65 y quizás no tenés las mejores destrezas para ser un deportista, pero vos seguís con la idea de que vos querés ser deportista, porque vos te hicieron que vos podés tener todo lo que vos querés, lo más probable es que te pases intentando toda la vida sin éxito y además de estar intentando y probando sin éxito esta situación, vas a empezar a sentirte triste, amargado, enojado y sin poder disfrutar de nada en la vida porque vos seguís peleándote con lo que realmente es la situación. La situación es que tenés la situación de 5 y no tenés las destrezas para ser más teorista. Entonces te quedás atascado, no podés avanzar hacia otras cosas en tu vida cuando estás totalmente, con la posición, le decimos nosotros, con terquedad de no aceptar que las cosas son de esta forma. Y sí, aceptar la realidad trae tristeza y dolor. Claro, porque no necesariamente a mí me tiene que gustar, yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo. Pero hay un montón de situaciones en la vida con las que nosotros no vamos a estar de acuerdo y aún así se van a presentar. Y esa habilidad la necesitamos cultivar, necesitamos estar en contacto con esa tristeza. No necesariamente reaccionar desde el enojo, diciendo, pues, esto es así, no debería ser así, las cosas deberían de ser distintas. Exigiendo, exigiendo, exigiendo. Entonces, eso lo único que hace es alejar la tristeza que nos da. Entonces, a mí me hubiera gustado ser bajebolista. Eso te va a dar la tristeza. Y probablemente vas a llorar y te vas a contar el tiempo todo un tiempo. Vas a tener que hacer el duero y estar en contacto con la tristeza. Entonces, en un momento vas a decir, bueno, y si no puedo ser bajebolista, ¿qué otra cosa puedo ser en mi vida? Entonces, la aceptación de la realidad es necesaria también con las cosas que no podemos controlar y a la vez son parte de la realidad en este momento. ¿En qué momento tenemos que darnos cuenta, licenciada, de que uno mismo o alguien de mi familia necesita de un tratamiento por su tema de la ansiedad? ¿En qué momento tengo que empezar a identificar que puede ser ya un trastorno? Bueno, en realidad, no necesariamente tenemos que acudir cuando estamos en un punto de disfuncionalidad, con ataques de pánico, que no nos podemos levantar en la cama. Incluso podemos empezar ya a darnos cuenta cuando nos cuesta. Justamente, de repente, me ofrecen hacer esta llamada, por ejemplo, esta entrevista. Y yo pienso, Dios mío, la gente, ¿cómo me va a ver si yo me equivoco? Voy a pasar vergüenza nacional en un canal donde se va a transmitir el aire y empieza mi mente a generarme ideas, pensamientos que son reganas crónicas, que yo no sé cómo es lo que va a dar el personal y eso va a sudar, a sentirme mal. Y eso me digo, no, mejor no, yo no me animo a esto, te voy a dejar lo más, te voy a decirte que otra persona haga. O sea, eso, cuando justamente estos pensamientos, estas sensaciones físicas empiezan a interponerse con mis objetivos de vida, con la clase de vida que te quiero vivir, con lo que a mí me gustaría que fuera mi vida, es un momento para consultar. No solo cuando tengo ataques de pánico, sino también cuando esta clase de pensamientos limitan mis posibilidades, no porque no tenga las habilidades o las capacidades, y si no las tengo, ¿qué puedo hacer para poder conseguir eso que quiero? Si yo de repente quisiera salir a la televisión porque a mí me gusta, y no tengo las habilidades para hablar, y salgo de tu laboratoria. Pero si yo digo, no, nunca luego voy a poder hablar por televisión, mejor me quedé nomás en mi casa y no hago eso nunca, porque eso también me gusta. ¿Sí? O sea, es importante que nosotros podamos empezar a ver cuáles son los obstáculos, lo que está pasando, por eso ya no estoy teniendo la vida que a mí me gustaría tener. ¿Qué quizás esté faltando ahí? ¿Qué quizás se produzca de más? ¿O qué quizás se produzca de menos? En producirse de más tenemos conductas de tipo gasto compulsivo, desorden en las tareas, en desorganización de las actividades, de la ansiedad que uno también puede sentir de repente por hacer algo y al final deja de hacer, porque empieza a procrastinar y a procrastinar y a procrastinar ya no tener la clase de vida que uno quiere. O sea, hay un montón de cosas que se pueden presentar, de conductas que se pueden presentar, que pueden estar haciendo obstáculos en la vida de la gente para vivir la clase de vida que quiere. Claro, siempre hablamos dentro de la realidad que estamos teniendo, del contexto en el que estamos viviendo, porque también es cierto que necesitamos aceptar el contexto. El ser humano no tiene un problema solo, tiene un problema en relación con el contexto. El contexto nos incluye, nosotros incluimos al contexto, es bidireccional. Entonces, vos tenés un contexto y lo que hacés o no hacés está en función al contexto en el que tenés. ¿Ha visto usted en su experiencia como profesional cada vez más niños ansiosos, la ansiedad y los niños? ¿Cómo estamos en ese tema hoy en día, licenciada? Hay un aumento en la tasa de los trastornos mentales, de hecho, bastante importante, que tiene que ver otra vez de nuevo, voy a ir a lo contextual, ¿verdad? Si uno se pone a analizar cómo están viviendo hoy los niños, el acceso a la información que tienen, el acceso a dispositivos que generan también que tienen mucho placer, hay mucha dopamina de por medio en las recompensas, ¿verdad? En lo que es la alimentación, los juegos, las tablas, el estilo de vida, la rapidez, ¿verdad? Todo lo que ellos están pudiendo y también la cantidad de demandas que les estamos poniendo sobre la cabeza. Los chicos hoy no están siendo chicos, los chicos se levantan a las 5 y media de la mañana, entran al colegio a las 7, salen a las 3 de las 4 de la tarde, porque no es la cita, no es la cita, no es la cita, no es la cita. Terminan siendo demandados de la misma manera que un adulto, no están teniendo ese espacio de hacer nada y de ser creativos y de poder dejar claramente volar y poder generar cosas desde ahí, porque eso también trae mucho contacto con el momento presente, ¿verdad? cosa que nosotros los adultos estamos perdiendo, los niños también siempre pensando en el mañana, en el mañana, en el mañana, en el mañana, no estamos en contacto con lo que sucede ahora, en el momento presente, entonces no le enseñamos tampoco a los niños a desarrollar esto que estamos hablando, a la tolerancia, al malestar, a eso de esperar cosas, de esperar los momentos, la profesora manda a conseguir conmigo, que no le pido ahora a los chicos que esperen por turno, vamos a hacer las cosas una vez, y los chicos no lo están logrando, no lo están logrando porque no es un problema del niño, no es un problema del contexto, del cómo nos estamos planteando como sociedad la crianza. Licenciada, me quedan 20 segundos, el mensaje final es entonces, la ansiedad de por sí no es mala, aprendamos a ser incluso amigos de la ansiedad, en su justa medida, que hasta podría ser necesaria. De hecho, es necesaria, a veces hay que decirle, gracias a la ansiedad por venir, por estar acá a mi lado, me está salvando de muchas cosas, ¿verdad? Sí, ojo, cuando ella empieza a ser un obstáculo para lograr las cosas que queremos, entonces ahí vamos a consultar. Ha sido un gusto escucharla, licenciada, muchísimas gracias por su tiempo. A las órdenes con un gusto, muchas gracias por la invitación. Muy amable, la licenciada Alicia Manzor entonces, que nos enseñó algo más, o mucho más diría yo, acerca de la ansiedad. Ha sido un placer charlar con ella, vamos a llamarla para otros temas también que tienen que ver con la salud mental y el comportamiento humano. Hasta la próxima, en la esencia de aquí en Megatele. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.